Sigue la cumbia Siento una pena amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada Amor, amor, amor te pido perdón Dame tu calor Que tú y yo somos un amor en llamas Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Música Siento una pena amor, una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió, que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy, por dejarte sin decirte nada Amor, 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 te pido perdón Dame tu calor, que tú y yo somos un amor en llamas Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Música 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 Música